No le digas si la ves Que la quiero con el alma Que no sé vivir sin ella Que la anhelo en la distancia Que no sepa mi tormento Lo que sufro por su ausencia Que vive mi pensamiento Esperando que un día vuelva Se marchó sin despedirse Buscando nueva vivencia Otra clase de emociones Que le dieran experiencia Se marchó sin despedirse Buscando nueva vivencia Otra clase de emociones Que le dieran experiencia No le digas si la ves No le digas si la ves Que con las luces del alba Dejó la puerta abierta Por si acaso regresará Que las flores del camino Se marchó sin despedirse Ha perdido su fragancia Otra clase de emociones Que le dieran experiencia Que le dieran experiencia Se marchó sin despedirse Buscando nueva vivencia Otra clase de emociones Que le dieran experiencia Que le dieran experiencia Que le dieran experiencia Debida Ha perdido su propia